Cuando ustedes me ven, yo se que tiemblan Para que no aparezca mi video Saluda por favor El me va a registrar algunos videos del canal Algunos ¿O no Raúl? Trabajaremos corte juntos Lista la coreanita, la nueva se los manda Un ya, mira Un ya Eso por poner al alo Eso por pegar Bueno, vamos a comer alo No tengo hambre Nunca Empiezo a tirar Raúl, mirá lo que está por comer Esa ganchonina Me comí, me con Quería ver si tenía jugo Bueno ¿Qué querías? Eso es la abuela Es la abuela Mi abuela me deja comer Complemedia Bueno Eh Eh Mira Minero Tres 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 Bueno ¿Ven? ¿Ven? Igual le llevo. Si te pausas. ¿Ven? 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 Fue el video de música. Bueno. Eso fue todo por hoy. Arre. Me lo había olvidado. Suscribanse. Y si no les gustó pongan me gusta. Y si les gustó pongan me gusta igual. Chau. Ah. Espera. La última cosita por favor. Eh. Ya tengo 10 escritores. En los días hay 10 escritores. No hay problema. No hay problema. Listo. Vamos.